Tienen una presentación este fin de semana en la Casa de la Cultura, contanos. Bueno, nosotras somos un grupo independiente de teatro de acá de la ciudad, hace aproximadamente tres años que venimos laburando, y en esta oportunidad vamos a presentar Código de Hermanas, que es de Guillermo Gallego, un autor de Buenos Aires. Esta obra ya la presentamos en Plaza Wincul, fue el estreno en el auditorio de Gregorio Álvarez. Y bueno, con esto nos sacamos un premio de Grupo Revelación, así que tuvimos muchas ganas de traerla para acá, para la ciudad. Buenísimo. Bueno, son además actrices, mayoría mujeres o hay hombres también, ¿hay actores? No, estamos nosotras por ahora, pero bueno, estamos trabajando, estamos afianzándonos como grupo y presentando las obras que se nos proponen, y las que proponemos entre nosotras. Bueno, cuéntenos un poquito, como para interesar también a aquellos que todavía no los han podido ver, un poquito la sinopsis sería de Código de Hermanas. Bueno, la obra la presentamos en el 19º Encuentro de Teatristas Independientes en Plaza Wincul. La obra se trata sobre dos hermanas que se reencuentran después de la muerte de sus padres, y bueno, es la diferencia de diferentes vidas que tomaron cada una. Entonces como que se encuentran y hay un choque ahí, que nada, que es emocionante verlo. Va a ser acá en la Casa de la Cultura, ¿en qué horario? A las 21 horas, el sábado 7. ¿La entrada? La entrada tiene un valor de 150 pesos, ya la estamos vendiendo, de todas maneras va a haber ese día alguien ahí vendiendo también. Estefi, cuando hablamos de teatro independiente, ¿qué importante que es convocar a la gente y que puedan acompañar a los actores y actrices? Sí, mirá, nosotras surgimos, nos conocimos en otro ambiente, también del mismo palo, digamos, nos conocimos en un casting para filmar un cortometraje. Así que bueno, somos totalmente autogestivas, contamos siempre con, sin banderas políticas ni nada, por supuesto, contamos con quien nos apoye, quien elige apoyarnos, es bienvenido. Pero bueno, nos manejamos de esa manera por ahora. Es bastante complicado manejarse, pero bueno, seguramente en algún momento alguien nos quiera dar una mano importante. Es difícil también ir generando estos espacios, encontrar los lugares que les abran las puertas. Generalmente es difícil insertarse en la agenda cultural, en este caso de la ciudad, ¿no? Sí, pero no es imposible. O sea, hay que buscar, hay lugares y tendrían que abrir más lugares también como para que haya un espacio para hacer, más que nada teatro, porque sí hay una sala de arte que está muy linda, la verdad que los felicito. Tenemos el cine y teatro municipal, pero estaría bueno tener un espacio más acogedor para lo que sería el teatro. O sea, eso le estaría faltando a la ciudad y creo que es importante porque somos el centro de la provincia de Neuquén. Y hay muchas cosas que se están realizando a los alrededores, en Plaza Wink, en la Lumine, ahora que se va a hacer el otro encuentro de teatristas. Y faltaría algo acá en Zapala como para llamar la atención o para que la gente venga acá y es importante porque... Para que pueda ser parte de esto, ¿viste? Joya que tenemos la Casa de la Cultura que realmente siempre se han portado y nos brindan ese espacio. Pero estaría bueno también esto, el promulgar las ganas de hacer una sala de teatro. La sala de arte que fue inaugurada hace muy poquito tiempo, es reciente, pero bueno, me imagino que con el paso del tiempo también se va a ir acomodando la agenda porque el objetivo es ese, darle el espacio a los artistas locales. Sí, esperemos que sí. Y bueno, realmente convocamos y por supuesto agradecemos a la gente que siempre nos sigue, que nos acompaña y bueno, y metámosle más. ¿Y ustedes cómo siguen con la agenda? Nosotros ahora tenemos, vamos a presentar esta misma obra en Las Lajas y con probabilidad de presentarla en Loncopue. Después tenemos el encuentro, el 20 encuentro de teatristas que se hacen en Aluminé y Villapehueña y ahí ya vamos con otros trabajos. Así que... Bien de obra. Venimos, sí, venimos, sí, venimos laburando. Por supuesto invitamos a quien se quiera sumar a este grupo, que bueno, tenemos muchísimas ganas, son bienvenidos. Pero ahí hay obras que van a requerir de más actrices. Exactamente, sí, sí, sí. Ahora estamos bien invitadas, pero... No, no, los invitamos a colaborar y a participar del grupo, obviamente, porque estaría bueno tener más integrantes, más que nada varones, para poder hacer otro tipo de obras también. Buenísimo. Bueno, Micaela Fuentealba, Estefanía San Martín, nos esperan entonces este sábado 7 a las 21 horas en la Casa de la Cultura. Sí, ¿no? Exacto, los esperamos.